De los grandes sementales que hubo en la Paxla Guerrero Álvaro y Chón Guadarrama, son a quienes me refiero Formaron a un gran hombre, que habita en el extranjero Siendo apenas unos niños, su mamá abandonó Dejándolos a su suerte, en ellos nunca pensó Los hombres también la pueden, cuido muy bien de sus hijos Usando el corazón Cuando ya eran muchachos, su madre apareció El tiempo nunca regresa, su amor no recuperó Tenía 17 años, Rubén Palnore te emigró Su padre nunca lo olvida, buenos consejos brindó Logró hacer en él un gran hombre, que en el extranjero Una empresa de seguridad, Rubén Guadarrama formó Por ahí lo encuentran en Denver Con mucha gente a su mando, trabajando honradamente En carreras de caballos Pares y centros nocturnos Nunca da un paso pa' atrás Siempre pa' delante Sus hijos siguen sus pasos Albarito y Santiago También su gordito hermoso Y Marlene la consentida Siempre confiado y seguro Sabe que es su padre Álvaro Guadarrama Álvaro Guadarrama Cuida desde arriba Quiero mandar un saludo Para sus cuatro hermanos Jesús, Ulises y Chón Candy y su hermana querida Desde que eran unos niños Están unidas sus vidas En señalzas de su padre Gracias le doy a mi Dios Por darme su bendición Y también a mi viejito Por su gran dedicación Y no tirarme al olvido Sé que estará orgulloso Del hombre que me he convertido Ya me voy, ya me despido Solo les quise cantar La historia de un buen amigo Un hombre muy singular De nombre Rubén Guadarrama Bajo los cielos De haber seguido Lo miran pasear